Los bolivianos y bolivianas, vamos acá en Santa Cruz, presentes con el Ministro de Prensa y el sector productivo. Esta conferencia de prensa tiene como finalidad indicar que toda la cadena productiva alimenticia en el país está garantizada. Hemos tenido algunos pequeños problemas con el tema de los permisos, por eso hemos hecho una ampliación de los permisos antiguos hasta el día miércoles. Pero tenemos información también que los nuevos permisos ya prácticamente están llegando a todos los sectores, cosa que no tendríamos ningún problema. Esto con la finalidad de siempre garantizar lo primordial, que la canasta familiar, que el alimento, que la carne, que el huevo, que el pollo, que la papa, esté en los mercados, esté garantizado y la gente pueda estar tranquila. Bueno, queremos decirle a la población que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Gobierno estamos preocupados en que no le falte nada a la gente. Por favor, no escuchen esos falsos mensajes que están haciendo algunas personas con deformaciones mentales de que habría problemas, habría estados de sitios. No hay nada de eso, todo está absolutamente garantizado y lo que todos los bolivianos y bolivianas debemos hacer es cuidar nuestra salud. ¿Y de qué manera lo cuidamos? Estando en nuestras casas. Hoy día con alegría he visto yo colas en algunos mercados, pero la gente sola guarda su metro de distancia, su metro y medio de distancia. Eso es una felicidad, eso es una alegría, eso nos indica que la gente está empezando a hacer conciencia de lo que debemos hacer. Si seguimos por este camino, vamos a derrotar al coronavirus en poco tiempo y eso es lo que estamos buscando. Así que todos, por favor, quedarse tranquilos. La instrucción a los policías es ser tolerantes con los pases hasta el día miércoles a la persona que no se le haya podido cambiar, puesto que los nuevos están en camino. Y por favor, resguardar todo lo que es cadena productiva alimenticia, porque debemos estar tranquilos, nuestros mercados deben estar abastecidos, como lo están hasta ahora. Hemos tenido un chequeo de todo y todo está en absolutamente orden. Asimismo va a dar mi colega el ministro de Defensa. Él ha estado desde muy temprano en la mañana haciendo una remisión en los mercados cruceños para que pueda dar su informe y lo que tiene del sistema nacional. Ministro, por favor. Gracias, ministro. Bien, evidentemente este es un proceso donde los bolivianos cada vez estamos aprendiendo a vivir más en contra del coronavirus. Esta mañana podría decirles que el respeto al término del carnet, al número, está bastante interesante. La gente está muy consciente. Estamos ajustando con la policía y las Fuerzas Armadas los procedimientos para entrar a los centros de alto consumo como los mercados. Vamos a hacer un sistema de esta manera que entren determinada cantidad de personas, sale determinada cantidad y van entrando de acuerdo al movimiento específico del mercado. Creo que vamos a ir puliendo día a día. No hay un manual para esto, lo estamos aprendiendo en el camino. Pero debo indicar al pueblo cruceño, donde es el epicentro de la mayor cantidad de casos en estos momentos, que sí, que está la disciplina, podríamos decir, en una evaluación bastante interesante. La gente está tomando conciencia. Falta aún, les repito, 99,9% no nos alcanza en ninguna parte del país, pero estamos en proceso a ello. Yo recalco lo que dijo el Ministro Murillo. Las Fuerzas Armadas están recibiendo intuiciones específicas y claras para que se respete la cadena de abastecimiento. Es muy importante que los camaradas a nivel nacional sepan, si ven un carro con verduras, con carne o lo que fuere, deben darle paso, deben darle paso. Acá o en cualquier rincón del país. Eso está yendo como instructivo hoy del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas para poder aclarar. Este proceso lo tenemos que vivir entre todos. Hoy conversaba con las personas del mercado y hablé con la Presidente del Consejo, Angélica Sosa, para que sea un recorrido, pero realmente, totalmente furibundo para hacer el control de los precios. Es el momento que desde los productores hasta dentro de la cadena, hasta la venta, todos debemos darle un apoyo a Bolivia. Todos debemos darle un apoyo a Bolivia. Es una coordinación que estamos haciendo con la Presidente del Consejo y también el Comunicar al Ministro Willy Rojo para que hable con los productores y empresarios. Muy contento en términos generales. Estamos acá porque aquí está el mayor problema de Bolivia y estamos para apoyar a los cruceños y cruceñas. Dios los bendiga y sigamos para adelante. Muchas gracias. Ministro, ¿entonces se garantiza la distribución normal de alimentos en todo territorio boliviano? Así es. Esa es la instrucción. Desde el primer día que entramos en este complejo tema del coronavirus, la alimentación no nos puede faltar y también el control de precios que es responsabilidad de cada gobierno municipal. Eso es bien importante que tanto gobiernos municipales como gobernaciones colaboren en todo el sistema de control. ¿Qué se va a hacer, Ministro, si dio cuenta que hay personas con el todo lo que están padeciendo dentro de la tercera edad? ¿De algunos lugares que estamos, de los taboninos, de los taboninos, están preocupados por un novedad del alimento? Sí. Hay dos cosas que se está haciendo. Coordinando con los altos centros de consumo y con los productores para que los camiones de fruta, de alimento, vayan a aquellos lugares donde están muy alejados de los centros de alto consumo. Y los mayores tienen dos temas. Las Fuerzas Armadas han colocado un 800 que está empezando a funcionar, han tenido algunos problemas, la verdad. Va a empezar para asistir y también tengo entendido que acá en Santa Cruz de la Sierra la Policía Nacional también está colocando un centro de ayuda para las personas mayores. Estamos preocupados por ello porque además son el grupo etario que más fragilidad tiene el coronavirus. Por lo tanto, estamos conscientes de eso, buena pregunta, y estamos haciendo todos los esfuerzos. Esto es un proceso, nada es perfecto. Estamos empezando a caminar y todos los días estamos mejorando algo. Por lo tanto, les pido mucha paciencia y estamos en los temas más delicados. Muchas gracias. Ahora va a ser un importante anuncios del gobierno en torno a la integración del caso del señor Coronel Gonzalo.